¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Rack! ¡Where the hell's he going? ¡Cris, este camino! ¡Dammit! ¡Mate por esa mansión! ¡Empieza la fiesta! ¡Vamos a tope! ¿Están todos bien? Barry. ¿Dónde está Barry? Él... ¡No! ¿Qué fue eso? Voy a verlo. Bien. ¡Jill y yo nos quedamos en seguridad de esta área! ¡Cris! ¡Aquí se cuidamos! ¡Ya! Tranquilidad, tranquilidad. ¡Vadon! Ahora grabar partida. No, vamos a amalgazar. R2 para el mapa. Triángulo... Vamos a ver... ¡Vamos! 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 Nuestro colega. Madre mía. El primer combo. Coño. Acojona un poquito esto. Y... Coño, que está aquí. Ven para acá, cabrón. Coño. Que me va a matar el primer monstruo. Corre. Y yo, los controles. No estoy acostumbrado a los nuevos controles. Para acá, cabrón. ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Cabrón! Y yo, ya quiero la pistola ya. ¡Cabrón, muere! Y yo, y yo, y yo, y yo. Me está reventando. ¡Muere! ¡Muere! En el tobillo. Y yo. ¿Posible? Muérete ya, hombre Que no muere, tú Pero bueno ¿Qué coño es? ¿Que me va a matar primero? Bueno Hemos puesto a A Chris un poco más polludo Hemos bajado un poco el nivel Porque si no, no vamos Aquí a durar mucho Cogemos el emblema Perfecto Ahora quiero ir a nada Vamos a atrever al zombie De los cojones Hemos puesto a Chris un poco más polludo Que el otro bebo débil Los controles clásicos A ver por aquí Otro Vamos a ver si no me mata ahora Cabro este Ahí Y en la cabeza Cabro Ay, que no estoy apuntando Corre, 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 corre Me cago en tu padre, tío Que me va a matar otra vez Muere, muere Tío, 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 tío Que me va a matar otra vez ¿En serio? Que no sé qué palo mata a un zombie Corre, corre Vete para atrás Que te... Uy Vete, 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 vete ¡Hombre, coño! Su puta madre Puto zombie Por culo que me ha dado Ahora es que tenía los controles Mezclados Aquí parece que no hay nada Acá de ver de qué Películas, afirmaciones Bueno Lo buscaremos Vamos a ver qué hay por aquí Bueno Informo, tranquilo Vamos a informar Los compañeros Con las prisas En realidad había que hacer algo O que moverlo, me parece Bueno, ya nos encargaremos Qué gran clásico este Especial Halloween Ya no hay nadie Ya no hemos cagado ¿Jill? ¿Dónde van? Ah, Rosario, tío y la tía Los listos Ah, una habitación aparte Vamos con la pistolita Ya estoy harto al coche Ya, hombre Espérate esto Vamos a coger la pistola Que la cosa Está difícil aquí Ay, ay, ay Esto es otra cosa Bueno, vamos a probar un poco esto Vamos a ver qué hay por aquí Está cerrada Vale ¿Comblema de qué? De un casco Y tenemos nosotros Esto qué coño No, este no A ver qué hay por aquí Por aquí Aquí hay algo Sabía que moverlo Vale, con esto Aquí Creo que había un zombie Vale Esto es lo que quería yo Puñal Vale L2 Vale Su puta madre ¿Otro? ¡Coño! ¡Tira para atrás! Está bien Dispárale ¡Coño! Eso es Puñada, tú Los putos zombies Esos Cojones entero Vamos a ver si hay algo Por arriba A ver Aquí ¿Qué cosa había? Ahí ha entrado Vale Cuadro bonito Bonita mansión Vamos a tener por aquí Está cerrado Está cerrado El emblema de la espada Y que tenía yo por aquí Este es de la espada No Nada Cerrado Aquí hay Cerrado 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 El emblema Vamos a seguir Por dentro Por dentro Por dentro Que se escucha el movimiento ¿Está aquí? ¿Está aquí? Cabrón Este se va levantado Coño Coño Ahora me equipa con eso Tranquilo 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 chicos Juegazo Vale 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 Esto había que tirarlo De ahí Creo que se puede Se puede tirar ¿No? Toma por culo Bueno Vamos a seguir Ahora bajamos Vamos a explorar un poco Esta parte De la mansión ¿Qué tiene grabado? Coño Que no lo terminó Otro espado ¿Y esto? Por dentro Ya está ¿no? Bien Puñal Qué juegazo Había otra puerta aquí Parece que no Y aquí Y aquí Hay una escalerilla eso que coño joder bueno vamos a ver lo que saca ahí por ahí bueno no había cogido esto vamos a seguir el próximo día a ver si descubrimos más cosillas de resident m un pedazo de juego perfecto para esta fecha un juego perfecto para esta fecha vamos a grabarlo aquí la clásica máquina de escribir pues hasta la próxima a comer cerebros